Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Radio y Nuevo Mundo Televisión. Nos escucha a nivel nacional a través de la frecuencia 96.1 y sus repetidoras. Y nos escucha y nos ve a través de Nuevo Mundo Televisión, canal 29. Gracias por estar aquí con nosotros por su sintonía. Hemos venido conversando con ministros de las diferentes carteras que conforman el Gobierno de la República para ir aclarando un poquito todas esas dudas que están surgiendo respecto a cómo se está enfrentando esta crisis provocada por una pandemia mundial y a la que Guatemala no ha sido ajena. Y hoy vamos a conversar quizás con el ministerio que tiene una alta responsabilidad en cuanto al crecimiento, en cuanto a cómo se mueve la economía del país. Pero en este momento tiene una alta responsabilidad porque está manejando programas de apoyo a guatemaltecos que están requiriendo ese apoyo del Estado. Se trata del ministro Antonio Maluf, ministro de Economía, hoy en nuestros estudios. Gracias por aceptar la invitación, ministro. Muchas gracias, Marvin. La verdad que a ustedes, al Grupo Nuevo Mundo, les doy las gracias que nos permitan a nosotros, los ministros de este país, poder decirle al público que nos está viendo, que nos esté escuchando, cómo van los programas de esta pandemia. Pero como bien dijiste, esta pandemia va a pasar. Algún día nosotros tendremos una vacuna y tenemos que ver esa reactivación económica. Y el ministerio de Economía va a quedar con un gran trabajo para que salgamos de este bache y logremos repuntar a los niveles que teníamos antes de esta pandemia. Y que es un crecimiento que nosotros hemos trabajado desde la transición en el gobierno del doctor Yamatey. Hemos visto que pueden venir buenas inversiones, no hemos aprovechado la situación geográfica de Guatemala y ahora sí lo queremos hacer. Entonces, por el momento, pues les agradezco que logremos a través de sus medios explicar cómo van los programas, pero decirles que también, paralelamente, estamos trabajando en los planes originales. Te voy a decir, si me permites un momentito, el día de ayer estuvimos entregando un cheque con el doctor Yamatey en Champerico a la Asociación Pesqueros del Litoral del Pacífico de estos apoyos a los microempresarios. Pero a la vez estuvimos viendo la zona franca que vamos a trabajar en el puerto de Champerico y cómo nosotros vamos a revitalizar ese puerto, que era uno de los planes originales. Entonces, estamos trabajando ambas cosas al mismo tiempo. En economía, definitivamente hay mucho que hacer. Es parte fundamental o pilar fundamental del desarrollo de toda sociedad también. Y en este momento, tal y como se ha dicho, la pandemia va a pasar, la crisis va a pasar, pero mientras pasa hay que paliar la crisis, como decimos. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Cómo van los programas que está implementando el Ministerio de Economía? Tenemos el programa del subsidio al empleado que fue suspendido por su patrono. Tenemos también el apoyo a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Bueno, nosotros, el programa de protección al empleo, te voy a decir los números, al día martes 9, nosotros teníamos autorizadas 111.045 pagos. O sea, más de 110.000 pagos autorizados. No precisamente personas, porque hay personas que empezaron en abril y ya se les hizo un pago. Y ahorita, en mayo, ya se les ha hecho el segundo pago. Entonces, los 111.000 personas que están pagando, ha sido un monto de 303 millones de quetzales. Esas autorizaciones van al Crédito Hipotecario Nacional, al CHN. Te comento, este programa es un programa, como dicen coloquialmente, es una misa de tres padres. Tenemos al Ministerio de Trabajo, tenemos al Ministerio de Economía y tenemos al Crédito Hipotecario Nacional. El Ministerio de Trabajo es el que tiene que autorizar las suspensiones de los trabajadores. Y eso lo hace el empresario, a pesar de que el apoyo es directamente al trabajador. Nosotros contamos con 2.000 millones de quetzales para apoyar hasta 300.000 trabajadores, brindándoles 75 quetzales diarios. Esto sería 2.250 quetzales al mes. Y como te cuento, llevamos 100.000 trabajadores. Hay espacio para que más empresarios usen este programa para apoyar a sus empresas y a sus trabajadores a subsistir, como tú bien dices, en este lapso. Pero es importante, y te digo, mis tres padres, el Ministerio de Trabajo suspende. Nosotros revisamos la planilla a ver si la empresa es una empresa que tiene derecho por el mismo decreto a estar suspendiendo labores. Pasamos la planilla al Crédito Hipotecario Nacional y esos son los 111.000 pagos que hemos pasado al Crédito Hipotecario Nacional. Ellos se encargan de hacer el pago. Esperamos que esta semana, que empieza la que viene, puedan estar pagando también, porque ya es día 15, con cajeros automáticos para que lleguen a todo el país. Que únicamente habían estado pagando en sus agencias, pero como son tan pocas, no todos habían podido llegar. Y ahora, cuando vuelva a haber quincena, porque estamos pagando quincenalmente, es un programa donde el empleador tiene que decir, mire, tengo las mismas personas suspendidas, rápidamente en esta plataforma nueva le da un clic y le dice, otra vez los mismos, o esta persona la tuve que jalar para que me haga mantenimiento, en vez de 10 tengo 9, la quita de suspensión. Y eso quincenalmente estaríamos pagando nosotros. Entonces, esta quincena que viene, que es la del 15 de junio, vamos a tener otra vez un bloque grande de trabajadores y yendo a los bancos. Por eso es importante que se haga de una manera, a nivel nacional, que es lo que estamos nosotros trabajando, con cajeros automáticos y con Visanet, similar al programa que platicaste con el ministro Romero, el bono familia. Correcto. Bueno, hay 100 mil personas inscritas, 100 mil trabajadores inscritos. Más o menos, para números redondos. Para redondear nomás. ¿A cuántos de esos 100 mil ya se les pagó? Según el crédito hipotecario nacional, ha pagado alrededor de 60 mil trabajadores, porque ellos mandan un PIN de aviso para que vayan a trabajar. Y es importante que ellos puedan mandar el resto de PIN. Se comprometieron, nosotros esta semana estuvimos el ministro de Trabajo, mi persona y el vicepresidente del crédito hipotecario nacional en una citación en el Congreso de la República y se comprometieron a que esta semana van a trabajar sábado y domingo crédito hipotecario nacional pagando a los que hacen falta. Y esta semana nos debemos de poner al día para que el lunes 15 las personas puedan volver a recibir su dinero. ¿Cuál ha sido la dificultad que ha habido para pagarle a estas 100 mil en su totalidad? Bueno, al principio había una dificultad en el sistema operativo. Nosotros, por transparencia, debemos de pagarle únicamente a las personas que están suspendidas. Entonces, el Ministerio de Trabajo hizo un programa donde se chequeaban todas las suspensiones previo a la autorización. Eso lo hacía un poquito engorroso. Yo también trabajaba con hojas de Excel que al trasladar la información no llegaba de manera correcta, se digitaban nombres, se digitaba DPI y al final de cuentas, nosotros al recibirla y al trasladarla al crédito hipotecario nacional, al banco pagador, teníamos problema en la lectura de la persona. Por ejemplo, tú me presentaste como Antonio Maluf, pero mi nombre completo es Roberto Antonio Maluf Morales. Si alguien solo escribe Antonio Maluf y en el banco mi DPI no cuadra, no le van a pagar. Entonces, ahora nosotros en esta nueva plataforma utilizamos un sistema que inmediatamente tú estás digitando. El empleador que tiene que digitar a sus trabajadores, digitas únicamente el número de DPI y te sale automáticamente, porque estamos enlazados con el RENAP, estamos enlazados con la SAT para que la empresa vea que es una empresa formal, porque esto es para trabajadores de la empresa formal y entonces tú pones el NIT del empleador, te sale el nombre, pero completo. Si tiene tres nombres, tres nombres, los dos apellidos, te sale ahí el trabajador, ponen el NIT, el número de NIT, se pone ahí y salen Roberto Antonio Maluf Morales, sale todo completo. Entonces, es una manera rápida de chequear. Antes había que chequear hojas de Excel, era muy tardado, pero estamos chequeando y hay una declaración jurada del patrono donde dice, mire, lo estoy suspendiendo. Anteriormente tenía que mandar los contratos a suspensión. Esa ida y venida dentro de los sistemas hacía que esto se tardara. Ahora el Ministerio de Trabajo está al día en las suspensiones, porque es muy rápido el sistema y nosotros inundamos al Crédito Hipotecario Nacional con todos estos trabajadores que quieren ir a cobrar y ellos han estado mandando los pines poco a poco. ¿Cuánto tiempo en promedio se están tardando para dar ese beneficio? A ver, en la plataforma nueva, el Ministerio de Trabajo autoriza en 24 a 48 horas máximo. Lo mismo en el Ministerio de Economía. O sea, si alguien ingresa el lunes a la plataforma a sus trabajadores, jueves o viernes podrían estar siendo pagados. Pero eso es solo para los que ingresan por primera vez, porque cada quincena, como te había dicho originalmente, cuando hacen el clic de actualizar datos, eso se tardarán tres minutos, porque ingresan a la página, le dan clic en decir, son los mismos, dos clics y ya se traslada eso al Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Trabajo ya autorizó que estén suspendidos y la suspensión es por tres meses. Entonces, no tiene que regresar el documento, esa actualización no regresa al Ministerio de Trabajo. Entonces, ya es solo el paso de que el Ministerio de Economía haga esa planilla, la traslade al CHN y el CHN pueda pagarla. Eso serán otros 24 horas, 48 horas, depende de si es fin de semana, si es viernes, en fin. Ahí donde tenemos que apretar es que el Crédito Hipotecario Nacional pague o traslade el dinero a cajeros automáticos y que la persona vaya a cobrar inmediatamente. Es decir, el tiempo que se tarda en promedio podría ser entre cinco días. Lo máximo desde la primera vez. En lo que manda el empleador, en lo que aprueba el Ministerio de Trabajo y en lo que aprueba el Ministerio de Economía. Ahora, con la plataforma nueva. Tuvimos problemas en empresas que desde abril se metieron a la plataforma vieja, que no caminó, tuvieron que meterse a la nueva y mientras esto se estaba haciendo, llegamos a tener una presa de trabajadores, 111 mil pagos en el Crédito Hipotecario Nacional y ellos solo pueden pagar 10 mil diarios máximo en todas las agencias. Y hay personas que han recibido a su celular que pueden ir a cobrar, pero posiblemente están en un municipio donde no existe Crédito Hipotecario Nacional. Y aquellas personas que recibieron su mensaje de que pueden ir a cobrar a principios, en el primer pago que hicieron y no han podido porque tienen que desplazarse de una cabecera a otra porque no hay como forma de movilizarse, ¿qué pueden hacer? El día ya nosotros llegamos al acuerdo que todos esos pines, que se llaman los mensajes que han recibido las personas que no han llegado a cobrar, ahora que ya esté el acuerdo con cajeros automáticos y con Visanet, les va a llegar uno nuevo para que puedan hacerlo a través de estas vías que son en todo el país, a nivel nacional. ¿En cuánto tiempo podría estar ya disponible la plataforma de los cajeros? Eso depende, ya se firmó con CHN, con 5B, entonces depende del tercer padre de esta misa y no quiero yo opinar sobre cosas que yo no tengo poder, entonces no le voy a poner al Crédito Hipotecario Nacional a decir que sí lo pueden hacer en un día y van a decir fue el ministro el que los obligó. Yo quisiera que hoy mismo en la tarde lo hicieran, pero eso es lo que yo quisiera, pero depende de ellos y vamos a seguir presionando para que esto se haga una realidad a la brevedad. Ahora, usted viene del sector privado y ahí en el sector privado pues todo es más ágil, la burocracia en el sector público a veces impide que las cosas avancen con la agilidad que se requiere, pero en este caso ¿cree que la burocracia ha sido menor y ha sido más ágil o considera que hay que agilizar más, que hay que atender en ese sentido? Bueno, más que problemas yo quiero hablar de soluciones que hemos implementado para que todo esto, los fondos, los créditos lleguen a quienes más lo necesitan, porque esa es la finalidad de esto, paliar la situación como bien dijiste al principio. Y nosotros para implementar estos programas y mitigar los impactos del COVID-19, hemos realizado una serie de acciones que garantizan a la ciudadanía que estamos trabajando de manera transparente y apegando a las leyes existentes. Por eso es que nosotros, y como yo te repito, hicimos ese enlace con la SAT, para que fuera una empresa que sí estaba registrada, no podemos pagarle a algo porque nosotros tenemos dentro del decreto, en el artículo 3, que es para empresas del sector formal. Entonces, tenía que existir la empresa y por eso, en la SAT, nosotros enlazamos con la SAT y estamos evitando esos errores. Como te comenté, hemos avanzado y por eso hemos autorizado un desembolso de 303 millones al momento, que es poco comparado con los 2 mil millones que tenemos listos, ¿verdad? ¿Cuántas empresas se han inscrito? Arriba de las 9 mil, casi llegando a 10 mil empresas y creo yo que hay muchas más empresas que podrían tener ese apoyo. Lo que estamos haciendo para poderlas apoyar, el día de ayer empezó el primer webinar para capacitar a los trabajadores del Ministerio de Economía en las delegaciones departamentales. ¿Por qué es importante? Porque las personas en el interior del país no tienen todas las herramientas de información para apoyarse en este bono. Y te comento, en varias de las citaciones, porque menos mal que la oficina, que el despacho del Ministerio de Economía está relativamente cerca del Congreso de la República, he ido varias veces, en varias de las citaciones me han comentado, hablando de industrias que están con problemas, la industria sin chimeneas, famoso el turismo ha tenido problemas y yo logré hacer una reunión con las personas de Monterrico, porque había un diputado del departamento de Santa Rosa que me dice, mire, ahí completamente cerrado, no sólo por la pandemia, sino que el alcalde completamente cerró el municipio, no han habido casos en el municipio, y entonces en esa aldea, que hay muchos hoteles, la mayoría pequeños, restaurantes dependen mucho de ese turismo, mayoritariamente turismo interno. Nosotros logramos apoyar a esas personas, yo he recibido mensajes de texto de agradecimiento, enseñándoles cómo meterse a la plataforma, es una plataforma sencilla, ya me dijeron, ya se han metido hoteles, yo recibí un mensaje de una cadena de hoteles que hay en la antigua, acá en Petén, acá en Livingston, que ya están adentro también, pero entonces nos hace falta llegar, y por eso lo primero que dice es agradecerte a ti y al grupo Nuevo Mundo, porque a través de sus medios de comunicación, yo quiero llegarle a los empresarios que utilicen esta plataforma para apoyar a sus trabajadores, y logramos entonces, a través de esos seminarios, en esa aldea, que ya se inscribieran las personas que se han quedado sin trabajo. Pero eso lo debemos de replicar en todo el país, para poder llegar a esos 300 mil trabajadores que tenemos presupuestados, porque apenas van 100 mil, y eso es lo que queremos nosotros poderlo hacer. Bueno, alrededor de 10 mil empresas, y usted hablaba de requisitos que tiene que ir a una empresa, ¿cuáles son esos requisitos puntuales? Mire, la primera, para que logre ingresar a la plataforma, pues número de NIT de la empresa se ingresa, hay que escanear el DPI del empleador, el RTU de la empresa, y llenar la solicitud, que es una solicitud, usted descarga esa hoja porque existe la plantilla, es una solicitud para poder suspender a los trabajadores de esa empresa, y en la segunda hoja es la declaración jurada y firma el representante legal. Es muy sencillo. Lo que sucede es que después el inspector de trabajo que autoriza esa suspensión, puede hacer, o debe hacer, a todos o a algunos, ir a chequear a las empresas, que, o al representante legal, que sí lo ha hecho de una manera legal, y que están suspendidos los trabajadores. Y me imagino que tiene mucho que ver el estatus legal de la empresa. Correcto, así es. Vamos a ir a una pausa, estamos conversando con el ministro de Economía, Antonio Maluf, agradecemos su sintonía, somos Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Ya regresamos. Estamos de regreso, seguimos conversando con el ministro de Economía, Antonio Maluf, hoy en los estudios de Radio Nuevo Mundo a nivel nacional y en los estudios de Nuevo Mundo Televisión. Señor ministro, están llegando algunas preguntas a través de nuestro sistema de mensajes, el 34-0000-62, es mensajes de WhatsApp, y nos preguntan qué pasa, si después de tres veces una empresa no se recupera, van a seguirle apoyando, cuál es el proceso, qué va a pasar ahí. Nosotros, los tres meses estamos viendo de apoyar a los trabajadores con este fondo. Cabalmente, en esta semana que estuvimos en el Congreso, vimos opciones, ya sea de alargar, si fuera algo necesario, los tiempos para apoyarlos más. Pero también existen, como te mencionaba al principio, los programas de créditos blandos. Nosotros estamos entregando ya de los 200 millones que teníamos nosotros en un fideicomiso, ya vamos entregando 143 millones a bancas de segundo piso. Y ellos ya los entregan a consumidores pequeños. Ayer nosotros a una asociación de pescadores del litoral del Pacífico para que cambien su flota y que puedan subsistir con el presidente, el doctor Yamatei. Entregamos un cheque de 3 millones de quetzales. Y esas asociaciones de segundo piso nos están apoyando a llegar a toda la República. Estamos ya haciendo desembolsos en Quetzaltenango, en las Verapaces, en el oriente del país. Estuvimos con una asociación de mujeres que también va a tener estos fondos. Pero también las pequeñas empresas pueden optar, ya sea a través del Ministerio de Economía o a través del Crédito Hipotecario Nacional, donde ellos tienen un fondo grande de 2.730 millones de quetzales y ya están trabajando. Yo tengo un amigo que me mandó a felicitar, no a mí, pero al Crédito Hipotecario Nacional por la atención rápida y amable que tuvieron. Es un banco pequeño en realidad, no estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado, el ministerio, nosotros teníamos planes de otro tipo. El mundo no estaba preparado. Pero el banco está haciendo su mejor esfuerzo para poder apoyar a los pequeños y poderles dar esa plata para que sirva de oxígeno y trascender esos 3, 4 meses que esperamos que no sea más que eso. Esperamos que con estas medidas paliativas logremos sobrellevar esta parte difícil que a todos nos está tocando. Y no creo que haya una sola persona que no haya tenido problemas ahora, unos más que otros. Los que han tenido familiares fallecidos, eso no se paga, pero ni con ningún crédito del mundo, ni con una compensación económica. Unos han tenido más dificultades que otros, pero todos esperamos salir de esto. Y como te dije al principio, va a pasar, tiene que pasar. Mayores pandemias han pasado en el mundo, ya vendrá la vacuna, ya vamos a poder volver a tener la normalidad que teníamos antes. Pero mientras esto sucede, vamos a seguirlos apoyando. Y con mucho gusto, estas personas, estos pequeños empresarios, pueden acceder a estos créditos de una buena manera. ¿A qué tasa de interés? Los que estamos trabajando nosotros, estos 400 millones, el propio Congreso puso una tasa tope, que es la tasa pasiva ponderada, que está el día de hoy alrededor del 4.6, 4.8% anual. Además de eso, estamos dando un periodo de gracia para los pagos a capital iniciales, seis meses, un año, también el crédito hipotecario tiene tasas y créditos similares blandos con tiempos de esa misma manera. Y tengo entendido que el día de ayer el Crédito Hipotecario Nacional de esos 2.700 millones hizo un convenio con Banrural, que Banrural sí tiene más agencias, para que de estos mismos fondos pueda Banrural hacer llegar a estos microempresarios una manera más rápida de poder acceder a los fondos tan necesarios para paliar esta situación y que ahí están disponibles, es que hay que usarlos. Lo importante es que entreguemos estos fondos, que no solo es para salir de esto, estos fondos cuando le lleguen a la persona, ya sea el bono familia, el bono del empleo, lo que hacen es ir a comprar las cosas que le hacen falta y le dan vuelta a esa economía y vuelven al mercado más dinámico. ¿Qué empresas o qué tipo de empresas pueden optar a estos créditos? Todo tipo de empresas. En el Crédito Hipotecario Nacional hay espacio hasta para empresas medianas más grandes, pero la mayoría de fondos son para pequeñas y medianas empresas. El fondo grande tiene un techo de 250 mil quetzales, o sea, obviamente una empresa grande de 250 mil quetzales no les podría servir, pero una empresa mediana, una empresa pequeña, pues yo tengo conocidos que han pedido 75 mil, 50 mil y eso sale bastante rápido. La otra pregunta que llega es que si las personas que tienen este beneficio van a cobrar bono 14, tienen derecho a bono 14, ¿se lo paga el empleado o se lo dan en este bono? A ver, el bono 14 es un beneficio que está en ley, lo platicamos esta semana en el Congreso, porque muchas de estas empresas si apenas están subsistiendo va a ser difícil que también paguen el bono 14. El día de hoy estaba por entregar al Ministerio de Trabajo una propuesta de cómo poder cancelar el bono 14, pero todas las personas que están en la formalidad tienen derecho a su bono 14. Obviamente va a ser proporcional al sueldo que hayan tenido. Si antes pues hacían horas extras y ganaban más y ahora pues apenas están con el mínimo, va a haber una baja en lo que van a recibir porque es un promedio anual, pero definitivamente es un derecho del trabajador el bono 14 y lo van a tener que recibir. No sé si algunas empresas lo van a poder hacer de una manera tan rápida y por eso estos créditos que también estamos para apoderar a estas empresas, yo entiendo que muchos empresarios están acogiéndose a estos créditos para poder desembolsar el bono 14 en tiempo, pero ya esperaremos que esto se lleve a cabo. Bueno, las empresas que tienen suspendido a sus empleados y que los empleados tienen este beneficio, sí, si tienen la capacidad, sí deben de pagar el bono 14. Deben de pagar el bono 14 a pesar de que los trabajadores estén suspendidos, porque el bono 14 es un promedio del último año de trabajo y la suspensión no empezó en el último año, entonces deben de pagar. Obviamente, si en marzo, si ganaban mucho más en marzo y ahora han ganado menos, pues ese promedio les va a disminuir, pero tienen que recibir su bono 14. ¿Lo reciben completo o deberán descontarle el tiempo que ha estado suspendidos? El tiempo que está suspendido no debería entrar en el promedio porque no lo está erogando el patrón, eso lo está recibiendo de parte del Estado, pero esa fue una de las preguntas que vimos en el Congreso, están viendo de maneras de ver cómo se les apoya a los trabajadores que están suspendidos para que no tengan afectación en cuanto a los ingresos. Ahora, ya hablamos de los obstáculos del programa del bono al empleado, que ya se está resolviendo y que hay en este momento 100 mil personas inscritas más o menos y se espera 300 mil. ¿Hay un plazo de las empresas para que se puedan inscribir o pueden ser? No hay ningún plazo, la idea es que se inscriban lo antes posible, esto es por tres meses o hasta que se acabe el dinero, pero si el Congreso de la República ve que no hemos ejecutado el 100% cuando se pasen los tres meses, pues ellos podrán disponer de cómo podemos nosotros tener otras vías de poder apoyar con estos fondos que ya el Ministerio de Finanzas, ya vendió los bonos y ya tenemos el dinero de ver cómo podemos apoyar a estas mismas personas, pero de alguna otra manera volver los emprendedores, algo debemos de hacer, pero lo importante es que estos fondos lleguen a la población y que puedan dinamizar la economía. Según el decreto del Congreso, esos tres meses, ¿cuáles son los meses comprendidos en el decreto? El Congreso no mandaba por tres meses, nosotros hicimos cálculos porque la suspensión según el Code de Trabajo máxima es por tres meses, entonces decíamos, si me dan dos mil millones de quetzales, lo divido entre tres meses que es el máximo, me va a apoyar para 300 mil personas, pero lo único que dice el decreto del Congreso es que nosotros debemos usarlo durante el año fiscal, o sea, estos fondos los puedo seguir usando hasta diciembre legalmente dentro del decreto del Congreso, pero la idea es apoyarlos a la mayoría lo más rápido posible, porque no es el cuánto, es el cuándo, y el cuándo de las necesidades hoy. Bueno, y cuando hablamos de cuándo, tenemos que hablar de esa fase de desescalada, de la que también se ha planteado, porque en este momento todos los guatemaltecos, sin excepción, estamos esperando esa desescalada y esa apertura que debe haber de la economía. ¿Cuándo cree usted que pueda darse? No hay, pues ahorita es incierto, pero ¿hay alguna proyección por parte del Ministerio? Bueno, para hablar de esa desescalada, de esa reactivación económica, es fundamental abordar la necesidad de tener una reapertura gradual, responsable, pero ante todo tomar en cuenta los aprendizajes que ha dejado la experiencia nacional e internacional, y eso velando por el bienestar integral de las personas. Hemos visto países que han vuelto a abrir y vuelven a cerrarse de alguna manera, o se han disparado los casos. Es importante que nosotros, por eso lo hagamos de una manera responsable, que contemos con la colaboración de todos los empresarios, pero también de los colaboradores y de los consumidores, cuando vayamos a la calle, que nos apeguemos estrictamente a los códigos que tenemos nosotros, los protocolos del Ministerio de Salud, también a los protocolos del Consejo Nacional de Salud, y estos han sido trabajados de manera conjunta, con cada uno de los sectores productivos del país, y hemos trabajado para ver sus circunstancias, sus necesidades, y todo esto para llevar a cabo esa reapertura que tú bien mencionas, que ya se han hecho algunos ejercicios, el fin de semana pasado se hizo un ejercicio del Transmetro, vino Fundesa y dijo, bueno, cuando se abre el Transmetro, aunque sea parcialmente como este ejercicio, vamos a ver un alza en el movimiento de efectivo, posiblemente este fin de semana también se va a hacer un ejercicio, pero ya no con el Transmetro, sino que con el Transurbano, para poder ir viendo las rutas, eso es importante, y te lo decía porque hay países que hicieron la apertura y volvieron a bajar, entonces hemos estado platicando y los economistas dicen que puede ser un rebote en V, o puede ser un rebote en W, y nosotros quisiéramos que fuera en V, que ya llegamos al final y rebotemos, y que no haya otra caída como W y volver a rebotar. ¿Resistirá la economía? El tiempo, debemos de tratar, y por eso tenemos estos programas, para resistir lo más posible, entendemos y hemos visto las noticias, que últimamente la mayoría por necesidad ha estado saliendo a la calle, pero también la economía de Guatemala no ha estado parada al 100%, tenemos la parte de alimentos que sigue trabajando, ustedes ven las calles, tampoco es que estemos completamente encerrados, un fin de semana estuvimos encerrados 100%, pero del tiempo de la pandemia no hemos estado 100% encerrados por completo, es cierto, hay sectores que sí están completamente cerrados, los restaurantes, la hotelería que mencionábamos hace un rato, los viajes, el turismo por completo, los centros comerciales, transporte, ya te mencionaba yo la parte de los buses, entonces evidentemente ese sector está bastante dolido y alrededor del sector la economía ha tenido una baja importantísima y nosotros lo que queremos es tratar que resista lo más posible, pero esa W creo que no la resistiríamos tanto, porque entonces vamos animados para arriba y volvemos a caer y nos volvemos a encerrar y creo que sí es más frustrante. Yo creería yo que en el momento en que las personas que están a cargo, el doctor Asturias, que es una persona, es una eminencia, realmente esa es la palabra en cuanto a las epidemias, logremos llegar a lo que él nos ha mostrado, de que ya llegamos a esa curva y vamos para abajo, logremos tener esa apertura sin el rebote. Nosotros las instituciones que formamos parte del gobierno del doctor Yamatey, estamos trabajando de manera conjunta y coordinada para lograr que esa economía que es dinámica, que es resiliente, logremos tenerla abierta. ¿Cómo podría impactar la disminución de remesas en la economía del país? A ver, nosotros hemos visto que sí ha habido una disminución de remesas, pero el último reporte que tuvimos de Estados Unidos, que es donde viene la mayoría de remesas, ya se está abriendo la economía, ya dejó de crecer el número de personas que habían dejado de laborar, volvió a crecer un poco los números de remesas y el Banco de Guatemala nos había dado un número que íbamos a dejar de recibir, más de mil millones de dólares en remesas, pero estamos viendo en Junta Monetaria, hemos visto que posiblemente no va a ser tanto. Varios bancos del sistema están recibiendo las remesas de una manera importante. Nosotros también hace unos días apoyamos a lanzar un proyecto para recibir remesas de una manera diferente sin costo para la familia que envía la remesa y que saber que va directamente a un servicio producto necesario. Entonces posiblemente no se ve dentro del dinero que pasa exactamente al Banco de Guatemala, pero sí le mando yo el servicio de que mi familiar pueda recibir un supermercado de mil quetzales a través de esa aplicación. Entonces los números pueden decir, miren, no están viniendo los dólares, pero está viniendo un vale para que usted gaste mil quetzales. Entonces también por ahí debemos de ver que estamos haciendo ese tipo de alianzas con la tecnología, porque es tan importante ahora que la tecnología nos está ayudando para poder hacer esta reactivación económica tan deseada y tan necesaria para el país. Vamos a ir a un corte, pero luego volvemos para seguir conversando con el ministro de Economía, Antonio Maluf, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. El sector turístico tiene una fecha del 15 de julio para reactivarse, vamos a hablar de eso cuando volvamos y eso es, considera usted que es una fecha prudente y que sea prudente también reactivarlo y en qué medida, porque eso también tiene mucho que ver para esa desescalada que estamos esperando. Vamos al corte, ya regresamos. Continuamos conversando con el ministro de Economía, Antonio Maluf. Ministro, el sector turismo está pensando abrir el 15 de julio, considero que es prudente y estamos también próximos a las fiestas agostinas y en ese tiempo esperamos a muchos salvadoreños. Es una época en la que el turismo se dinamiza. ¿Cree usted que es prudente abrirlo el 15 de julio? Nosotros, la economía es importante que se logre abrir lo antes posible, pero esto es un trabajo interinstitucional y debemos pelar de la mano la economía y la salud. Idealmente podría abrirse el 15 de julio y que vengan los hermanos salvadoreños en agosto, pero creo que ellos tienen restricciones también para viajar y no creo que estarían viniendo a Guatemala y nosotros también con las fronteras cerradas no creería que pudieran venir este año. Nos vamos a preparar el año entrante inclusive para la Semana Santa. Esta semana el doctor Yamate ya estaba en el interior del país, estuvo conmigo el día de ayer en Champerico, pero un día antes estuvo en Altaverapaz y ya empezaron a hacer los arreglos para poder asfaltar hasta las puertas de Semuc Champey. Entonces van a tener las grutas de Lanquín, Semuc Champey, un círculo importante del turismo y lo va a estar entregando antes de la Semana Santa el año entrante. Nos perdimos esta Semana Santa, esperamos no perdernos la Semana Santa el año entrante a nivel turístico. Sabemos que debemos de apoyar al turismo, pero más de fechas específicas lo que va a depender es cómo se pueda desenvolver el COVID-19 y por eso hablar de la reactivación va a tener que ser de esta manera gradual y siempre velando por la salud. Es importante hacer llamado a todos los empresarios de turismo que si aún no lo han hecho y están completamente parados, se apoyen el fondo de empleo. Sí, qué bueno, tengamos las esperanzas, preparémonos para el 15 de julio, el gobierno de la República está trabajando interinstitucionalmente para prepararse recursos de otros ministerios que estaban asignados a cierto tipo de obras las vamos a canalizar hacia el sector turismo. Yo sé que la ministra de Cultura y Deportes estaba trabajando en ampliar algunos parques en algún lugar de la República y ahora esos fondos van a hacerse para que un parque hermoso quede en el Cerro de la Cruz y logramos reactivar el turismo interno, por lo menos empecemos con Antigua Guatemala, después vayamos al lago y logremos transitar por lo menos interdepartamentalmente pronto y podamos disfrutar nosotros mismos de esas bellas yo que he logrado salir porque tengo que salir a trabajar para poder estar apoyando estos programas y sí añoro poder ir al interior del país y descansar no digamos las familias que han estado encerrados los alumnos que han estado hasta ocho horas delante de una computadora también necesitan esos jóvenes tener esas distracciones y qué bueno que logremos hacerlo internamente y apoyando al sector turístico nacional. ¿Cómo se han compartido los principales socios comerciales de Guatemala? Bueno Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y de ambos lados hemos recibido apoyo estamos recibiendo apoyo para la salud acabamos de leer que ellos están apoyando con 15 millones de dólares pero el día después de la toma de posesión el 15 de enero estuvimos firmando con los representantes que vinieron a la toma de posesión un acuerdo de mil millones de dólares con el International Development Corporation el IDFC para que esos mil millones de dólares pudieran prestarse de empresa privada a empresa privada y lograr reactivar la economía nacional y eso era antes de conocer la pandemia y ya entraron los primeros 200 millones de dólares de esos primeros mil millones porque la oferta era utilicen esos mil millones y van a tener mil millones anuales por tres años esperamos lograrlo hacer al salir de esta pandemia pero ya vinieron los primeros 200 millones para apoyar emprendedores en el occidente del país pequeños y medianos y empresas lideradas por mujeres entonces es importante que nuestro principal socio comercial a quien queremos venderle muchos más productos logremos también tener ese apoyo de cooperación pero hablando de comercio nosotros en PRONACOM que es un ente que trabaja con el Ministerio de Economía o trabaja para el Ministerio de Economía estamos atrayendo inversiones el día hemos visto las noticias ya el comercio ya no es tan internacionalmente no quieren que sea un comercio mundial donde tengamos que depender de lugares tan lejanos especialmente Estados Unidos quiere depender menos de la China y para eso las inversiones que algunas empresas americanas tenían en China han ido cambiando de lugar están viendo quedarse en Asia algunas países como India como Vietnam Bangladesh Burma pero nosotros que estamos aquí siendo sus socios comerciales teniendo apoyo de la cooperación pero esa cooperación nosotros la que queremos es mire denos inversión ya no más cooperación y para eso vengan y traigan sus empresas acá y les vamos a abrir a través de esas inversiones que son importantes para el país y poder tener nosotros a esas empresas acá en Guatemala esperamos rápidamente poder viajar a Estados Unidos y cerrar algunos negocios que ya venían encaminados y poder poner a disposición el talento guatemalteco las manos guatemaltecas trabajadoras a esas empresas y poder tener un gran derrame de trabajo acá en Guatemala cuando se habla de esos negocios que ya se hacen esas negociaciones que ya estaban encaminadas tendríamos que hablar de qué es lo que se ha dejado de hacer qué es lo que se ha interrumpido a qué se le ha puesto pausa porque hay algunos tratados comerciales que se están negociando qué es lo que se está dejando de hacer cómo está impactando o podría impactar en el corto mediano y largo plazo el dejar de esas negociaciones pausadas únicamente hemos pausado la finalización de algunas de algunos tratados pero hemos seguido trabajando virtualmente el tratado con Israel se ha seguido trabajando la viceministra de comercio exterior ha estado en pláticas continuas y seguro lo primero que podemos hacer cuando ya esta pandemia lo permita es firmar ese tratado con Israel que va a ser muy importante porque en el área de alimentos ellos tienen un año sabático para su tierra y nosotros podríamos exportar todas estas hortalizas todo esto que estamos trabajando de una buena manera que ustedes han visto que nosotros hemos ido a Chimaltenango a Patsún a Patsicía cuando hubo cordón sanitario y logramos liberar esto todas esas que ustedes vieron en las tomas vegetales esto se puede exportar de una buena manera directamente en aviones hasta Israel para eso estamos trabajando ya en tener un aeropuerto de carga era un proyecto anterior a la pandemia lo seguimos trabajando en el puerto de San José vamos a tener un aeropuerto específicamente para carga y estando al nivel del mar pueden salir llenos los aviones no necesitan esperar y volver a cambiar de aeropuerto para llenar el combustible y salir hacia Europa porque técnicamente estamos nosotros a 1500 metros al nivel del mar en la ciudad de Guatemala con una pista de 3.1 kilómetros no daba para que esos grandes aviones pudieran salir llenos en el puerto de San José si lo van a lograr entonces esos tratados de libre comercio van a permitir que más productos logren llegar a más mercados tenemos también el de Canadá que ya estamos trabajando estamos trabajando ya con cielos abiertos con Canadá y que es un tratado que ya se viene desde hace rato trabajando cuando queríamos ver los tres países del norte pues ya tenemos el de México que por cierto está siendo subutilizado nosotros quisiéramos más venderle más a nuestro vecino inmediatamente al norte y tenemos tratado con Corea del Sur que quedamos fuera porque era un tratado en combo con los países de Centroamérica pero pronto cuando estos países empiecen el tratado entre en vigencia nosotros ya hemos aprobado que logremos entrar en una segunda fase 60 días después de que entre en vigencia ya vamos a poder entrar como país a ese combo de países de Centroamérica con Corea del Sur entonces seguimos trabajando con países amigos para tener más mercados y poder llevar más productos que siempre fue algo que nosotros trabajamos en el plan de innovación y desarrollo del doctor Yamatey que se convirtió en nuestro plan de gobierno inmediatamente después de la toma de posesión al día siguiente de la firma de esos mil millones estábamos en el Palacio Nacional entregando el plan de gobierno a todas las autoridades a la comunidad internacional que era la traducción de ese plan de innovación de desarrollo hacerlo realidad y lo estamos midiendo y lo estamos trabajando y por eso no hemos dejado de trabajar las cosas que nos fueron pedidas originalmente paralelamente con la mitigación de este COVID-19 y es por eso te digo que el aeropuerto va encaminado a ser una realidad en el puerto San José ¿A qué plazo? Ese aeropuerto viene en tres fases pero la primera fase ya va a permitir que en una terminal podamos nosotros despachar vuelos va a estar con vexín en una bodega y ya estuvimos hablando con el superintendente de la SATIA fuimos una visita de campo hace como un mes al puerto de San José a que tenga su agencia y logremos nosotros a finales de año a principios del próximo ya tener vuelos de carga completamente desde el aeropuerto del sur del puerto San José hacia a cualquier país del mundo y eso nos permitiría también desfogar un poco el aeropuerto de la Aurora y poder también hacer una inversión y modernizar el aeropuerto de la Aurora porque tú que hablabas de turismo queremos que vengan más turistas internacionales y para eso pues queremos que vengan más líneas aéreas y necesitamos más espacio en el aeropuerto internacional la Aurora ya habían líneas aéreas que el doctor había hecho inclusive había un vuelo en junio que esta semana de junio estaríamos llegando a Nueva York habían líneas aéreas que JetBlue Frontier ya teníamos que venían a Guatemala todo esto ha sido un pequeño impase por el COVID-19 pero no quiere decir que no vamos a arrancar de manera fuerte cuando esto pase en términos generales ¿cómo está la economía del país? bueno para responder a la pregunta te comento que tenemos una estrategia de reactivación económica a través de la facilitación de negocios la dinamización de la economía y el buen funcionamiento del mercado facilitar negocios estamos impulsando acciones como la creación de la ventanilla de la construcción esa ya hemos interinstitucionalmente firmado todos los ministerios y todos los entes que tienen que ver con un permiso de construcción para que todo bajo un techo logremos agilizar toda la tramitología el vicepresidente hizo un tweet hace poco en sus redes mencionó que Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que más trámites tiene y nosotros queremos evitar esa tramitología y esta ventanilla de construcción va a ser algo que va a evitar esa tramitología hemos estado formando el observatorio de tiempo los costos la logística y todo esto va a facilitar la economía dentro de esa dinamización de esa economía estamos planteando la implementación de una política de innovación la promoción de una cultura empresarial y el consumo de mayores estándares para el fortalecimiento de las cadenas de valor agroindustriales que quiere decir que nosotros somos muy buenos y dependemos mucho de la agricultura pero que tal si le hacemos un valor agregado a la agricultura que si podemos procesar productos cuando el tiempo cuando hay bastante cosecha y son baratos pero tenerlos para cuando no haya tanto y no se encarezcan eso es muy importante y estamos trabajando en esa cadena agroalimentaria también y como soporte de lo anterior estamos impulsando una agenda legislativa de la mano de Montello estamos cerca del congreso hemos sido citados hemos agradecido que de esas citaciones porque al llegar ahí hemos logrado que la información que tenemos sea transmitida a todos los departamentos a través de sus votantes pero también hemos manejado cordialmente una agenda económica con varias comisiones especialmente con la comisión de economía y en esa agenda económica hemos impulsado varias leyes importantes la ley de simplificación de trámites regreso al comentario de nuestro vicepresidente Willy Castillo de cómo debemos simplificar los trámites hay una ley de leasing que es importantísima no sólo para que el gobierno pueda hacer leasing de bienes inmuebles y poder pagar menos y tener menos costos en la operación del gobierno pero también para que los pequeños empresarios puedan comprar algo y pagarlo con la ley de leasing y que tenga hipotecada la maquinaria mientras la maquinaria está dando frutos y está creciendo la empresa estamos también hablando de la reglamentación del trabajo a tiempo parcial ahora que hemos estado confinados muchas personas están trabajando a través de las plataformas electrónicas pero debemos de tener esa reglamentación clara que tú decías reglas claras tenemos que tener para poder trabajar y la reglamentación a tiempo parcial es importantísima una ley de protección a accionistas minoritarios estábamos hablando de empresas que quieren venir a invertir a Guatemala pero es importante que si van a comprar parte de una empresa guatemalteca pues tengan certeza que sus acciones aunque no sean mayoritarias tienen un peso sobre la mesa entonces es una importante ley de protección a accionistas minoritarios y una ley de insolvencias una de las personas que llamaba decía y si la empresa no puede pasar esos tres meses pues es importante que esa ley de insolvencias famoso capítulo 11 en Estados Unidos logre una empresa cerrar de una manera ordenada si no ha podido salir de los problemas antes se decía que era muy difícil abrir una empresa nosotros ahora en el Ministerio de Economía a través del registro mercantil hemos hecho fácil abrir una empresa los trámites la tecnología pues obviamente con la parte de la pandemia nos ha quitado horas de trabajo y nos ha quitado gente que hemos tenido que mandar a una cuarentena preventiva porque han estado pues en contacto con alguien que ha tenido COVID-19 pero hemos logrado a través de ese registro mercantil abrir fácilmente las empresas pero trata tú de cerrar una y es dificilísimo complicado y hablando de apertura de apertura de empresas y de inversiones a futuro porque las crisis algo de bueno dejan y esta podría significar muchas oportunidades para el país ¿qué se prevé? ¿se prevén algunas inversiones importantes? ¿se prevé creación de empleos? ¿cómo visualiza el Ministro Antonio Manluf la economía del país después de la crisis? Bueno siempre en una crisis como tú dices hay una oportunidad yo creo que la oportunidad está a la vista de que nosotros podamos fortalecer los lazos comerciales con la región nuestro primer socio comercial mencionaba es Estados Unidos pero también la región centroamericana viene siendo nuestro segundo socio comercial y si nosotros regionalmente logramos incrementar esas relaciones comerciales y atraer a las empresas que se vengan a basar a nuestra región y empoderar la región para que sea la hortaliza del mundo para que sean las personas que hacen todos los la pequeña mediana empresa logre crecer y que también seamos quienes logremos fabricar todo lo que necesiten esos grandes mercados ya somos buenos porque es una industria que ha logrado crecer la industria de las prendas de vestir fue hasta el mes pasado la industria que más divisas generaba ahora es el banano que también ha estado incrementándose uno de cada dos bananos que se comen en Estados Unidos viene de Guatemala pero esa industria de confección empezó que le mandaban tela cortada la unían la empacaban y mandaban la prenda ahora esa industria viene y te mandan un diseño y tú haces todo lo demás comprarse el hilo compras la tela y mandas la prenda pero igual podemos empezar con que alguien nos mande una pantalla un chip y armemos el teléfono armemos la computadora armemos la televisión es lo mismo ensamblaje ensamblaje de muchas cosas yo siempre menciono a Corea porque son grandes inversionistas de esa industria de vestuario y textil pero Corea ahora ensambla Samsung LG y por qué no Hyundai Kia empezaron ensamblando prendas hace 40 años es más después de la guerra de Corea el PIB de Guatemala era mayor y nos han llevado muchos años de ventaja entonces debemos nosotros de poder apoyarnos en ese ejemplo yo te mencionaba el ejemplo puntual de cómo ha salido otros países de la pandemia bueno tenemos ejemplo de cómo han salido otros países de la pobreza y lo podemos seguir eso sí educación fue algo muy importante en Corea y yo estoy consciente de que si no educamos a nuestra gente no le podemos dar esas oportunidades de una mejora laboral de un mejor trabajo ese recurso humano tiene que tener una mejora para poder entender qué va a hacer y qué va a aportar a la empresa que lo quiere contratar ¿cuál es el plan que se tiene en el ministerio para conquistar esos mercados que falta por conquistar para atraer esas inversiones? bueno nosotros vamos a trabajar duro de la mano del sector privado el sector público y también organizaciones internacionales que nos apoyen a que esas empresas que algunas las conocemos y otras no miren con buenos ojos a Guatemala pero también estamos trabajando interinstitucionalmente dentro del gobierno para hacer más atractivo Guatemala que tengamos mejores carreteras que tengamos mejores infraestructura puerto a aeropuerto para que cuando vengan esas empresas nos miren con buenos ojos y digan bueno aquí es fácil transportarse aquí es fácil mandar mi mercadería aquí estos trámites no son muchos es fácil hacer las cosas y eso es facilitar habrá que facilitar mucho el ministro me indican que el tiempo se nos ha terminado pero quiero dejarle un minuto para un mensaje a los guatemaltecos bueno yo lo que les insto a que sigamos todas las indicaciones del ministerio de salud queremos reactivar la economía queremos reabrir nuestro país pero debemos de ser conscientes que no solo dentro de las empresas debemos de usar la mascarilla debemos de tener la higiene debemos de hacerlo siempre en la calle para que nosotros no infectemos a nuestras familias y no infectemos a nuestros compañeros de trabajo que posiblemente en ese sentido van a cerrar alguna área de nuestra empresa así como lo hemos visto en el despacho yo te mencionaba el registro mercantil ha tenido que cerrar ciertas áreas trabajemos de manera de que sigamos las instrucciones que nos han dado desde que empezó la pandemia para no contaminar a nuestras familias y a nuestros conciudadanos y poder tener esa reapertura tan ansiada que todos deseamos muchísimas gracias ministro Antonio Maluf le agradezco el tiempo que se tomó para venir a los estudios de Nuevo Mundo Radio y Nuevo Mundo Televisión a ustedes gracias por su sintonía soy Marvin Roblero hasta la próxima ¡Gracias!